Exactamente, Débora, porque duró dos horas cuarenta, bastante tiempo. En esa reunión, Gloria pidió que, la mamá de Cecilia pidió que dejen de hostigarla, pidió custodia. Y también pidió que se determine el destino del barrio en Verenciano y también de la Fundación Saúl Acuña. Llegaron a varios acuerdos. Me parece, por lo que pude escuchar, que Capitanich básicamente se comprometió con Gloria que no iba a intervenir en la cuestión judicial ni iba a proteger al clan Sena, a Verenciano, a directamente Marcela Acuña y a César Sena, que lo iba a tratar a los tres acusados como presos comunes y que no les iba a dar ningún tipo de beneficio. Iba a ser imposible para que no le den ningún tipo de beneficio. Esto es lo que dijo el vocero, ¿no?, del gobernador. Exactamente. Fue una reunión muy positiva, necesaria, donde el gobernador manifestó a la señora Gloria su absoluto acompañamiento durante todo el proceso, el compromiso más absoluto del gobierno provincial por la verdad y la justicia para que aquellos que han sido responsables de un hecho tan atroz que no le paguen con todo el peso de la ley. Dicho con otras palabras, es justamente el compromiso de Capitanich a que no la hostiguen y de alguna manera asegurarle la protección de la policía y un resguardo físico y también que no iba a beneficiar a ninguno de los tres detenidos. Es importante remarcar que esta reunión se concretó 10 días después de que Gloria se había reunido acá en Buenos Aires con el presidente de la Nación, Alberto Fernández. Sí. Entonces, este... Y también para ponerle un contexto político, Gustavo, hay que recordar que Capitanich perdió la elección paso en un clima también de mucha convulsión porque era muy reciente el crimen de Cecilia y además también con altos niveles de ausentismo habrá que ver si lo logra revertir, ¿no? Apunta eso también un poco la reunión y a que se haga público. Y con respecto a la situación judicial de los siete detenidos, especialmente de Merenciano, Marcela Acuña y César Sena, ya están comenzando las últimas audiencias para que se defina si efectivamente van a seguir presos hasta el juicio oral. Todo indicaría que van a seguir detenidos y le van a quitar los beneficios. Gracias, Gustavo. Muy bien, bueno, ¿cómo seguimos? Ah, sí, porque hace unos días, no sé si ustedes recuerdan que Fedeval tuvo un problema en San Carlos.